En este vídeo vamos a hablar de las últimas novedades sobre el fichaje de Xavi Hernández por el Barcelona y el mensaje que ha dejado el Kun Agüero a la afición culé tras el susto que dio el último partido de liga en el Camp Nou. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo se ha hecho oficial ya la noticia de que Xavi vuelve al FC Barcelona. Las siguientes son las palabras mediante las cuales Turki Al-Ali, CEO del Al-Sat, confirmó el esperadísimo fichaje de Xavi Hernández por el Barça. La administración estuvo de acuerdo sobre el traspaso de Xavi al Barcelona tras pagar la cláusula de penalización estipulada en el contrato. Acordamos con el Barcelona una cooperación práctica en el futuro. Xavi es una parte importante de la historia del Al-Sat. Le deseamos todo el éxito en la siguiente etapa. Por lo tanto, el ex centrocampista llega al equipo de su vida para cumplir el que ha sido su gran sueño desde que se hizo entrenador. Ella, ex del Al-Sat, deja al conjunto catarí para reelevar a Ronald Koeman, que fue despedido después de la derrota contra el Rayo Vallecano en Liga. El catalán tendrá que reconducir la delicada situación en la que está el Barça y devolver a los Blaugrana a lo más alto. La llegada de Xavi al Barcelona era un secreto a voces desde la destitución de Koeman, ya que desde el primer momento se anunció que el club le tenía como primera alternativa para el puesto. El de Tarrasa era el candidato número uno de la entidad, por encima de otros como Roberto Martínez, Eric Ten Hag, Marcelo Gallardo o Andrea Pirlo, que también estaban en la agenda. El ex-seis barcelonista lleva mucho tiempo dejando claro que estaba deseando afrontar el reto de dirigir al cuadro barcelonés. Y ahora verá su sueño cumplido. Tendrá por delante una temporada complicada, pero llegará ilusionado y con muchas ganas de resucitar. Un vestuario que ha estado prácticamente muerto durante demasiado tiempo. El Egarén se tiene que sacar lo mejor de ellos y conseguir que todos recuperen su mejor nivel lo antes posible. Cabe recordar que el de Tarrasa viene de un Al-Sat en el que ha triunfado y ha dejado huella tanto como jugador como entrenador. En total, el ahora Blauran ha sumado 67 victorias, 17 empates y 18 derrotas en el banquillo del equipo de Qatar. En esos 100 partidos, su equipo ha marcado ni más ni menos que 280 goles y ha encajado 130. Estos datos dejan muy claro que le encanta el fútbol ofensivo y que hará todo lo posible para que en el Camp Nou haya diversión. Además, aunque sea en una liga menor como es la de Qatar, Xavi ya sabe lo que es ganar títulos desde la pizarra. El Egarén se suma 7 entorchados desde que se sentó en el banquillo del cuadro de Blanco en la campaña 18-19. En total ha ganado la Copa del Jeque, Hasem Al-Sat, dos Copas Príncipe de la Corona de Qatar, la Copa de las Estrellas de Qatar, dos Copas del Emir de Qatar y la Liga de Qatar como trofeos. Dominando absolutamente la liga del país árabe, Xavi es ya una leyenda viva del Al-Sat y ha demostrado que es posible jugar muy bien al fútbol sin tener los mejores jugadores del mundo. Aunque sea en una competición de poco nivel como la Qatarí, el de Tarrasa ha demostrado que el juego y la pelota es lo primero y que así es como se consiguen títulos. Su equipo ha sido 100% curifista y es de este modo como ha triunfado allí y ha conseguido su billete para volver al Barcelona. En el Barça el ex centrocampista buscará trasladar todos sus conocimientos como jugador y como entrenador desde el primer día. Aunque no tiene experiencia en Europa y eso juega en su contra, sabe mejor que nadie lo que es el conjunto barcelonista. No hay nadie mejor que él para entender lo que busca el club y su afición, que no es otra cosa que recuperar el estilo, volver a jugar bien y crecer poco a poco hasta volver a ser los mejores del mundo. Como futbolista, el de Tarrasa se convirtió en el mejor centrocampista del mundo y en uno de los mejores de la historia. Fue el cerebro del Barcelona durante muchos años y fue clave en todos los éxitos del club. Ahora intentará hacer lo mismo desde el banquillo en este nuevo proyecto que encabezará. Tiene más ilusión que nadie y aprendió del mejor, que no es otro que Pep Guardiola, por lo que hay que tener fe en sus posibilidades. Además su condición de excanterano hará que confía al 100% en la masía y en todos sus talentos que ofrece. Buscará sacar lo mejor de los Gabi, Nico González, Valde o Eric García y también de otros como Ricky Puig, el defenestrado por Koeman hasta ahora y que tendrá una nueva oportunidad con Xavi. Todos empezarán desde cero y podrían acabar siendo muy importantes para el nuevo míster. Por lo tanto, comienza una nueva era y todo apunta a que será mucho más ilusionante y esperanzadora que las de estos últimos años. Ernesto Valverde, Quique Setién y Koeman no ilusionaron al barcelonismo y tampoco lograron mantener al equipo en lo más alto. Ahora el mítico ex-6 del Barça intentará recuperar la esencia perdida estas últimas temporadas para marcar el regreso a la cumbre del Barcelona. Por tanto, esta es la noticia, la ha hecho ya oficial el Alsat. Vamos a hablar de otro de los protagonistas en el Barcelona los últimos días, en este caso de una manera negativa, el Kun Agüero, que ha dejado un mensaje de tranquilidad a la afición culé. El Barcelona anunciaba hace unos días que el Kun Agüero iba a ser baja por al menos tres meses. Los azulgrana, que han sido muy discretos al respecto, respetando la privacidad del jugador, apuntaron que había sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada y que en el periodo en el que será baja se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación. No obstante, en varios medios y portales web se filtró que el argentino sufre de arritmia. Ha sido una situación que ha encendido las alarmas de todo el Barça y que mantiene preocupado a los barcelonistas. Pero el ex del City ha querido tranquilizar a todos y sobre todo agradecer todo el apoyo que ha recibido en los últimos días. Kun Agüero visitó este jueves a sus compañeros en la ciudad de Esportivo Jean Gamper y grabó un vídeo que se publicó posteriormente en las redes sociales del club. Dijo lo siguiente Agüero en el mensaje. Hola culés, les mando un abrazo a todos, gracias por los mensajes de ánimo y apoyo. Ahora toca esperar por un tiempo y a tener novedades. Les mando un abrazo a todos, así lo dijo Agüero en el vídeo. Tal y como explicó, estos meses van a ser importantes para que los médicos y especialistas puedan determinar cuál es la situación real del futbolista de 33 años y a su vez decidir cuáles son las mejores opciones de cara al futuro a corto plazo. Y es que aquí podéis ver el mensaje de Kun Agüero en la cuenta de Twitter del Barcelona. Dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!